Una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha permitido detener a los 10 integrantes de un grupo organizado especializado en robos en naves industriales. Hasta el momento se les imputan 32 robos. La investigación comenzó el pasado mes de marzo tras la sustracción de un vehículo en Majadahonda, Madrid. Los agentes hallaron coincidencias con robos perpetrados en otras localidades madrileñas como Las Rozas. Los robos los perpetraban a demanda, seleccionando la nave, inutilizando los sistemas de alarma y accediendo generalmente por butrones o mediante el forzamiento de puertas. Una vez cometidos los robos, estacionaban los vehículos en calles de Madrid y los efectos eran guardados en naves que habían alquilado para este fin, hasta dar salida al género.